¿Alguna vez te has preguntado cómo es el interior de una mina? Te presentamos a la mina San Julián, localizada en la comunidad con el mismo nombre en el estado de Chihuahua, misma que se ha logrado posicionar como la principal productora de plata del mundo y una de las mayores productoras de oro en México. Dicha unidad minera cuenta actualmente con 2.719 colaboradores de los estados de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Sonora, Coahuila, Sinaloa y la Ciudad de México. El equipo del Heraldo de Chihuahua tuvo la oportunidad de explorar los intrincados procesos y la dedicación de los trabajadores que hacen posible extraer estos valiosos metales de la tierra. La seguridad es una prioridad en la mina San Julián. Dentro de la zona industrial, a lo mejor vamos a requerir el equipo extra, como el uso de los guantes o de los respirantes. Ahora, si vamos al interior de la mina, vamos a utilizar equipo de protección personal o más complejo. Se basan en 5 líneas estratégicas, liderazgo, rendición de cuentas, competencia de riesgos basado en conductas, comportamiento de riesgos y sistemas, además de un entorno de aprendizaje. Cuentan con una comisión de seguridad e higiene conformada por líderes de la unidad, en donde se planifican estrategias para reforzar la cultura de seguridad. La industria minera ha evolucionado significativamente. Hoy, la tecnología permite enviar señales de internet a cientos metros bajo tierra, además de mantener un compromiso con el medio ambiente, los colaboradores y las comunidades en donde se establecen las minas. A pesar de los desafíos regulatorios, el sector minero trabaja arduamente para mantener a Chihuahua como uno de los principales productores de metales preciosos. Fresnillo PLC se enorgullece de su compromiso con el bienestar de las personas y la minería sostenible. La mina de San Julián es más que un centro de producción minera. Es un pilar en la comunidad, generando desarrollo económico, mejorando la calidad de vida de las personas y cuidando del medio ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias!